hola qué tal muy buenas tardes bien otra vez más otro vídeo que es un vídeo especial para el signo de acuario donde voy a tratar de conectar con algún guía alguna energía alguna entidad para ti te pido un consejo siempre en luz y en amor para sobre todo hacer una canalización ok básicamente eso se trata de este vídeo hacer una canalización con algún dios diosa entidad energía conciencia estado consciente como le quiere llamar y que te dicen obviamente vuelve lo mismo siempre orientado en amor en luz en vibración luminosa en vibración amorosa para que te ayuden a trabajar transmutar protegerte darte sobre todo un mensaje que te ayude a avanzar y vamos a ver quién está del otro lado más tocar ahora es que vamos a tocar la puerta para ver quién está del otro lado qué te quiere decir lo mismo en vibración de amor y te ayude a seguir adelante a ver acuario me están diciendo tienes dos días aquí muy fuertes ok muy 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 fuertes aunque mira se me está presentando el agua en forma de niño pero pero viene acompañado también por energía de madre diosa es una energía muy 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 potente sobre todo en la parte de acción de las manos que me están diciendo es que como que tienen como que estén ahí no sabes a quién dirle estás como batallando un poquito acuario lo que pasa es que ambos ambas entidades ustedes traes un conflicto enorme primero que nada es un conflicto enorme de que no quieres ver nada no quieres saber nada del mundo este conflicto me están diciendo te has entrado mucho en los miedos te has entrado mucho en la nostalgia te has entrado mucho en la fantasía te has entrado mucho en independientemente de quién esté hablando te has entrado mucho en emociones que no te permiten crecer ni evolucionar el miedo que tú vienes cargando el miedo que tú vienes arrastrando te he venido limitando te lo duele darte cuenta me dicen que tienes estás como cegada o cegada a ver acuario alguien te quiere te tiene muy dominado dice muy dominado a que estés con tus ojos cerrados a que no veas a que estés en una situación donde tú no quieras salir adelante donde tú no veas la forma me están diciendo a ver si están ahora sí que poniendo un poquito fuertes estoy diciendo lo que pasa es que creo que tienes algún trabajo un trabajo muy 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 fuerte muchas emociones de llanto de represión te han reprimido como no tienes una idea acuario puede ser que te hagas algún trabajo de magia negra muy fuerte que están tratando de ver y que incluso vale mucho como de situaciones parasitarias parásitos que te roban la energía parásitos entidades que te vuelven loco loca es una persona tiene muchos dones acuario me están diciendo muchos 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 dones muy abierto espiritualmente y eso te hace vulnerable aparte de que traes el relacionado con papá o con energía paterna o con el clan paterno el clan masculino me están diciendo te gustan mucho los gatos o tus símbolos un gato algo algo así como con un gato o te gusta mucho lo misterio el ocultismo porque me están mostrando también acá tienes como murciélagos tienes portales tienes se te cuelan muchas muchas entidades tu energía no está bien acuario porque te están guiando te están guiando no no el hecho de que sean un poquito agresivos no significa que sean agresivos contigo están siendo agresivos con las energías que te acompañan porque le has abierto la puerta quizás por una incapacidad de controlar tu mente una incapacidad de controlar tu energía incapacidad de controlar tus dones por eso muchas veces tú has sentido que tienes ciertos dones espirituales pero que se te han bloqueado se te han bloqueado por seguridad le están diciendo se te han bloqueado porque hay muchas energías a tu alrededor que solamente te parasitan solamente te roban solamente te lastiman y hacen que tú misma o tú mismo se lastime ok te enfocas mucho las emociones tus emociones lo que pasa es que mira me hablan como si fueras una persona muy pisis alguien relacionado con pisis está muy cerca de ti te está tratando de dar un mensaje o ese mensaje hay que escucharlo no desde la voz no desde lo que dice literalmente hay que ver más allá quien está detrás de esta persona pisis no es un mensaje malo que me hablan de un guía me hablan de un guía amoroso un poquito oscuro vuelven a repetirme el igual y diosa de caté te están transmitiendo un mensaje para que aprendas a ver en tus profundidades para que aprendas a ver con claridad en esa noche oscura te están rodeando muchas entidades me siento que se han calmado un poquito porque te las están retirando de hecho te están ayudando como a sanar acuario porque a través de esta canalización te quieren decir que eres una persona dual eres una persona que está que tiene muchos 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 dones entre ellos abrir portales si tú no aprendes a manejar este don te vas a volver a contaminar si tú no aprendes a protegerte te vas a volver a contaminar si tú no aprendes a manejar te llama mucho la atención me están diciendo te llama mucho la atención los gatos sobre todo los gatos negros el esoterismo el ocultismo el leer cosas vampíricas el leer cosas de misterio el leer cosas de brujería el aprender el querer ser wika el querer ser brujo bruja mago maga pero este mundo tiene muchos secretos están pueden estar perdón disponibles para ti pero que es necesario que tú aprendas poco a poco como un niño tú no puedes volar me están diciendo tú no puedes volar sin antes empezar a caminar tienes que ir poco a poco aprendiendo primero a ver a protegerte no a ver en el sentido espiritual no abrir tu tercer ojo sino abrir tu conocimiento tienes que aprender a ver a través del conocimiento que hay detrás que te puedes encontrar detrás de ese mundo que es el mundo espiritual que es el mundo astral la energía no es un juego te están diciendo la energía no es algo que puedes controlar tan fácil una situación que sucede muy a menudo contigo es que a veces abres portales no aprendes a cerrarlos o también personas a tu alrededor que son verdaderos vampiros tanto energéticos como emocionales te abren esos portales porque no has aprendido a cuidarte a defenderte y por tu situación me habla mucho de una situación donde hay donde hubo en tu pasado mucho miedo donde le diste como que se te bloquearon muchas cosas o te las bloquearon vuelvo a repetir a través de algún trabajo fuerte de magia negra para que tú no evolucionar para que tú no crecieras para que tú no te ayudaras a ti ni ayudaras a los demás acuario y lo que te están diciendo traes una energía muy muy potente de pisis ok acuario esa energía te está ayudando a profundizar en lo más oscuro de tu alma este siento que es más trabajo de madre diosa de cate te está ayudando a encontrar primero que nada esos portales a cerrarlos esas energías negativas a echarlas fuera esos miedos a enfrentarlos esos temores a destruirlos esos vampiros a alejarse de tu vida para que tú aprendas cuando estás en una energía muy difícil necesitas en este momento trabajar la parte energética la parte psíquica la parte mucho de esto se va a hacer de forma inconsciente y automática no te preocupes pero si tú tienes deseos de continuar por este mundo espiritual hay que aprender a protegerte hay que aprender a contactar a tus guías hay que aprender a contactar a a tu ángel guardián y sobre todo crece esta energía muy de piscis porque incluso siento que para piscis también puede llegar a conectar este mensaje porque necesitas ser un pez para ir a las profundidades del agua necesitas ser un pez para ir a las profundidades de este mundo mágico donde vuelva a repetir hay que buscar primero un equilibrio no puedes vivir todo el tiempo de la imaginación hay que complementar hay que balancear tu energía en el mundo material y en el mundo físico todo lo que está del otro lado tiene una representación física y todo lo que haces en forma física puede afectar o alterar el otro lado las dos partes son complementarias es decir todo lo que hagas de un lado altera el otro pero las personas que tienen sus dones un poco más despiertos que han aprendido cuidarse protegerse pueden viajar entre ambos mundos para crecer y aprender van por ahí para fluir me están diciendo tú eres una persona que fluye como el agua de tu signo me están diciendo me están usando como una especie como de virgen con un cantarito o sea el típico signo de acuario tú tienes mucha agua dentro de ti déjala fluir mucho poder de agua emocional sobre todo y astral déjala fluir ok aprende a protegerte aprende a cuidarte y sobre todo no vuelvas vamos a permitir que te vampiricen y te ataquen energéticamente tienes que mostrar tu cara más oscura con aquello que te está atacando pero hay que aprender a defenderse primero ok hasta que el mensaje si te ha gustado dale like comparte suscríbete déjame un comentario si te ha gustado si has conectado y sobre todo que te ha parecido ok ya se ha cerrado esta comunicación el mensaje el video es que te ayude acuario y sobre todo te puedo ayudar de una forma muy mágica como ya se lo dijeron ok hasta aquí el video nos vemos